Una vez más presentamos a ustedes, queridos televidentes, un analítico que pretende la transferencia y mejorar la capacidad motriz a través de la velocidad reactiva, como observamos, a través de los pitazos reaccionamos haciendo un zigzag y haciendo un enganche en el sentido contrario para cambiar la velocidad. Con esto pretendemos además de buscar un mano a mano, un uno a uno, uno contra uno para transferir esa condición motriz y esa capacidad física para que los medios centros del equipo juvenil Anderes se enfrenten a sus rivales. Una vez más, canal JLS, José Luis Fierro informando desde la cancha de softball de Nuevo Bosque. Juvenil Anderes, toda una tradición en el fútbol de Bolívar.